Música Invitamos a todas las personas que estén interesadas en participar de este certamen del Mundo Visir para que puedan ver el talento artístico de nuestras estudiantes desde el 9 de junio a partir de las 7 de la noche a la doctora Roberto de la Universidad Patricia Reyes, Relaciones Internacionales Jennifer Dominguez, 16 de la farmacia Claudia Castro, Banco y Finanza Ransalio Rivas, Banco y Finanza Brenda Miranda, Relaciones Internacionales Alejandro Ortega, Farmacia Gracema Sosa, Economía Empresarial Música La Prensa, el diario de los nicaragüenses Música Música Música